Definitivamente un gran informe, porque el informe lo que es, es el resultado del trabajo y precisamente ese trabajo lo ha hecho la licenciada Lorena Cuellas, la gobernadora, ha hecho muchísimo trabajo en muchísimas áreas y todo eso es importante que lo conozca la ciudadanía y que se exprese. Y en materia de infraestructura, pues tenemos la inversión más grande históricamente hablando, hemos hecho grandes obras durante estos dos años de gobierno y las que se vienen arrancando, hoy se inauguró la clínica de hemodinamia, que es realmente una clínica a nivel nacional e internacional, con todos los aparatos que tiene. Y muchas obras más que se están instalando a primeras piedras, como el CEDAP, el Centro de Alto Rendimiento en Apisaco, que va a ser una obra que va a poner a Tlaxcala también a nivel internacional. El CEDAP, la ciudad administrativa, también que brindará los servicios apropiados y cómodos para la ciudadanía, que la ciudadanía puede ir a un solo lugar a sacar su acta de nacimiento, su licencia, su pasaporte, a hacer los trámites o gestiones que tenga que hacer con el gobierno del estado. Entonces, yo creo que va a ser un gran informe. Nada más para aparecer en esta nueva clínica de hemodinamia, fueron muy referentes al constatar que será una de las clínicas vanguardistas, tanto en salud como en equipo y también en atención. Esto vendrá, obviamente, a brindar una mejor atención y un mejor nivel de vida a quienes padecen estos cuadros de... Imagínense usted que en Tlaxcala no había una unidad médica con esas características de hemodinamia, en el pasado no había, para atender un infarto. Entonces, la persona infarto tenía que ir a Puebla o al DF o morirse en el intento de sembrarse. Y ahora, cuando la obra inaugura esta clínica con los aparatos más modernos, especializados, realmente es impactante conocerla, ojalá la puedan visitar, porque seguramente se salvarán muchas vidas. Sé que a lo mejor no es un campo que le compite a usted, pero ¿habrá una estimación de la población que se verá benediciada con estos padecimientos? No traigo yo el dato aquí, pero seguramente se salvarán miles de vidas, miles de vidas con esas negronías.